¿Cómo abordamos al comienzo del móvil? Estamos en la oficina de inspectoría. ¿Cuántas veces hemos asistido? ¿Cuántas veces han asistido aquí los vecinos para realizar distintos trámites en lo que tiene que ver con las licencias de conducir? Pero más allá de eso y conocer el paso a paso y otras cuestiones para tener en cuenta, estamos con Mónica Mansilla, la parte administrativa aquí de la oficina. Hay mucho para hablar. Es importante también, de alguna manera, repasar todo lo que debe conocer el vecino al momento de acercarse aquí a las oficinas. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. Buen día. Bueno, lo que vamos a comentar un poquito a la sociedad, a la gente de morteros y alrededores, al solicitante en general que necesita venir a hacer un trámite de licencias de conducir en nuestro municipio. Bueno, nosotros lo estamos trabajando por el momento por turnos, turnos previos. Eso se solicita de manera personal en nuestras oficinas. Necesitamos que la gente venga, se acerque a las oficinas de la MUNI con su documentación personal, licencia de conducir en caso de que sea una renovación, su licencia anterior, el DNI con su domicilio en morteros. Eso es un requisito fundamental que tiene que tener el solicitante a la hora de sacar un carnet que esté en domicilio en morteros. Y bueno, las categorías, bueno, ya se sabe, cada uno sabe qué tipo de licencias necesita solicitar. En caso de que sea carnet de conducir para auto, vendría a ser categoría B1 o B2. Ambas tienen la misma abarcación, digamos, o sea, sirve para conducir automóviles, camionetas, caserrantes motorizadas. Con la diferencia de que la categoría B2 sirve para manejar esos vehículos mencionados anteriormente, pero para un poquito más de peso también, ¿no es cierto? Porque es lo que nos abarca por ahí la categoría B1. Muchos me preguntan eso, qué diferencia hay entre un B1 y un B2. Bueno, esa es la diferencia. Es mínima, ¿sí? Es una categoría que nosotros normalmente se la otorgamos a los conductores que trabajan en zona rural, que por ahí necesitan enganchar algún trailer, algún carro con más peso. Bueno, es esa la categoría. En cuanto a las categorías para los solicitantes de motocicletas, al ser principiantes, ¿sí? El que nunca sacó ningún carnet de conducir. La documentación es la mencionada anteriormente. Tienen que presentarse acá a nuestras oficinas con su documento, con el domicilio en morteros y la tarjeta del grupo sanguíneos. Eso para los principiantes, ¿sí? El que viene a hacer una renovación, no. No es necesario que traigan esa documentación, sí. Presentarse con el documento de identidad por si hay que modificar algún dato o actualizar alguna base de datos. ¿Hubo incremento en lo que tiene que ver con las solicitudes, en lo que tiene que ver licencia de conducir para motos y automóviles? Sí, sí. Sí, últimamente sí hemos notado, más que todo durante este periodo de tiempo de pandemia, es increíble la cantidad de gente que ha venido a solicitar. Y a nosotros, como empleados de la municipalidad, nos ponen muy contentos porque hemos notado una gran responsabilidad de la sociedad. Pensamos y creemos que han entendido un poquito cómo es el funcionamiento. Han entendido que si salimos a conducir un vehículo, no lo podemos hacer si no estamos habilitados previamente, por un montón de motivos, ¿sí? Por más allá de los controles de tránsito que se vienen realizando. Sabemos que si no estamos habilitados, en caso de un accidente de tránsito, no tenemos cobertura con los seguros contra terceros, que es el obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, hemos notado un incremento espectacular de solicitantes. Eso es bueno, es bueno, es positivo. Para motocicletas, a partir de los 16 años, y después, bueno, otros vehículos, los 18. Exactamente. Bueno, las edades mínimas para motocicletas, le vamos a recordar a la gente que es a partir de los 16 años. Anteriormente se otorgaban las licencias a los 15 años de edad, pero bueno, se modificó en el año 2015. La edad mínima ya no se otorga más a los 15, sino pasa a ser a los 16. Entonces, bueno, se otorga una licencia categoría A1, con una vigencia de 2 años. El importe de esa licencia es de 1.650 pesos hasta el 31 de diciembre del 2022. Posterior a eso, normalmente el municipio tiene modificatorias, digamos, de tarifas. Eso para el tema de las motos. Después tenemos categoría A2 y A3, que vendría a ser para ya los mayores de 18 años. Los mayores de 18 años pueden sacar ese tipo de categorías, que es para una cilindrada más grande, ¿no es cierto? El A3 es la categoría que todo el mundo solicita en estos momentos, obviamente los mayores de 18 años, porque es una licencia que es completa. Y, bueno, ¿qué quiere decir esto de, bueno, una licencia completa? Quiere decir que no tenés un límite de cilindradas para manejar un motovehículo. O sea que podés manejar cualquier tipo de moto. Y tiene el valor de 1.650, lo mismo que la A1. Bien, estamos en este lugar donde se realizan los trámites. Pero bueno, vamos a cruzar la calle donde se realizan los exámenes también, para conocer, para ver cuál es el desarrollo también, para hacer algo distinto, porque me imagino también, bueno, que se viene trabajando por turnos. ¿Cuántas personas por día realizan los exámenes? Y se divide en teórico y práctico. Exactamente. Bueno, sí, nosotros... ¿Podemos ir caminando, Cristian? Bueno, nos acompaña. Lo estamos trabajando con turno, lo estamos trabajando con turno por lo mencionado anteriormente, la gran cantidad de gente que viene durante el transcurso de la mañana. Nosotros tenemos los horarios a partir de las 6 de la mañana hasta las 13 horas, ¿sí? Ese es el horario de trabajo que tenemos en estos momentos. Y bueno, durante la mañana la gente puede acercarse con su documentación personal y hacer su trámite correspondiente. Nosotros, sí, vuelvo a mencionar que necesitamos que se acerquen, que se acerquen por favor personalmente. Hay mucha gente que nos consulta, se pueden sacar el turno por teléfono, por vía telefónica o por otro medio. Y bueno, por este momento no tenemos esa modalidad por el hecho de que necesitamos que ellos se acerquen porque tenemos que chequear la base de datos, tenemos que ver que esa persona esté libre de deudas por multas, que eso es un punto principal, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Porque bueno, estuvimos presentes en el momento de una persona que tenía que renovar el carnet y, bueno, salió una multa por parte de la caminera y que estaba interrumpida ese pago. ¿Qué pasa con esa situación? En ese momento, o sea, si el solicitante se encuentra con esa situación, lo que tienen que hacer es renovar ese plan de pago porque un pago interrumpido quiere decir cuando el solicitante previamente o tiempo atrás o años atrás ha solicitado un plan de pago y no lo finalizó de pagar, quedó pendiente de pago. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es hacer el trámite con rentas de la provincia de Córdoba, ese es un trámite exento del municipio porque es provincial. Recordemos que las multas de policía caminera son labradas por policía en la provincia, no corresponde al municipio. O sea, ese es un punto muy importante a recalcar porque la gente, ellos creen que lo pueden hacer, lo pueden resolver en nuestro municipio y nosotros no podemos resolverlo. Así que bueno, ese es un punto muy, muy importante para que la gente lo tenga muy en cuenta a la hora de venir a solicitar una licencia, ¿no? Tienen que resolverlo antes de manera personal en alguna oficina de rentas de la provincia que tenemos entendido que en Morteros no tenemos en estos momentos ningún tipo de oficinas de renta porque los trámites se hacen online, todo por internet, así que bueno, lo tienen que resolver antes para poder solicitar una licencia. O sea, pueden renovar el plancito de pago. El plan de pago. Cami, Luchi, los está escuchando Moni también, si tienen alguna consulta respecto a lo que es trámite o todo en referencia a lo que es el tránsito. Sí, en materia de, a ver, aquella primera persona, digamos, la persona que va a tomar el carnet o la licencia de conducir por primera vez, creo que no sé si lo han abordado, pero hay, digamos, una prueba de habilidades conductivas, hay un circuito, ¿cómo se lleva adelante eso aquí en Córdoba? Bien, bien. Lo podemos dividir porque justo estamos en la pregunta, bueno, hace referencia porque vinimos al sector de examen. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, sí, como le he contado acá a los chicos, al solicitante que es principiante, que nunca ha sacado ninguna licencia de conducir, porque sí, se le toma un examen teórico y un práctico en caso de que sea para automóviles, o camionetas o cualquier otro vehículo de categoría profesional, se toma siempre un escrito, un examen escrito y también una práctica de manejo, ¿sí? No así con las personas que vienen y renuevan directamente, las personas que vienen a nuestro municipio y renuevan, solamente tienen que pasar por un examen escrito, porque es lo que menciona la ley nacional de tránsito, o sea, sí o sí lo tienen que hacer, pero quedarían exentos en hacer una práctica de manejos. Bien. Yo había escuchado que me habías preguntado por el tema de que si el municipio cuenta con un circuito para la práctica. Claro, sí, sí. Nosotros no tenemos ningún, no contamos en estos momentos con municipio, un circuito previo, o sea, disponible para ese tipo de prácticas. No lo tenemos en estos momentos. La práctica que se hace, se hace dentro de lo que es la zona urbana, ¿sí? Se hace en la zona urbana, pero en un horario específico, ¿sí? Claro. Nosotros tratamos, como son personas principiantes, tratamos de que las prácticas de manejo se hagan más bien a la mañana, al comienzo de la mañana, que no hay tanto fluido de tránsito, entonces, bueno, ahí se evalúa. Y después, bueno, posteriormente se saca en lo que es la siglo XXI, muchos van allá. Claro, sí, sí. Como bueno. Y te hago una consulta. La planillita de solicitud. ¿Qué tal, buen día? ¿Cuántas oportunidades tiene aquel que va a rendir, tanto para el práctico como para el teórico? Bueno, todas las veces que sean necesarias. No tenemos un límite de oportunidades. O sea, si el principiante, suponete que le fue mal en la primer prueba, esa persona puede venir en otro momento. Cuando lo disponga y él tenga tiempo de venir, puede acercarse. Y bueno, nosotros de alguna manera lo vamos a acomodar para que vuelva a realizar el trámite. Eso no hay un límite. Perfecto. No, no, eso no. Ya seguramente, Marce, se van a ir metiendo allí en las instalaciones para ver, pero le hago una consulta también en torno a la edad, por ejemplo. ¿Hay un límite de edad o las personas, digamos, mayores, si hacen bien el trámite, si hacen bien el examen, pueden acceder a su licencia de conducir? Estimo que seguramente debe ser de, digamos, menor tiempo de duración. Pero, ¿cómo es el tema de la edad también? Exactamente. Bueno, con respecto a las licencias de conducir que se le otorgan a los adultos mayores, o sea, llamamos adultos mayores, mayores de 68 años en adelante, te comento que la ley de tránsito, porque esto también es importante aclarar, porque hemos escuchado varias veces que la gente se acerca y, bueno, nos pregunta si hay un límite para que esas personas mayores de edad puedan solicitar una licencia. Yo, bueno, y mis compañeros les comentamos de que no hay un límite de edad, la ley de tránsito no menciona en absoluto un límite, ¿sí? Porque hemos tenido casos de solicitantes menores de edad que no han podido solicitar la licencia porque no pasaron las pruebas médicas, físicas, y, bueno, lo que exige la ley de tránsito, ¿verdad? O sea, por eso no hay un límite de edad. Y las personas mayores de 68 años pueden tramitar su carnet, ellos pueden acercarse a nuestro municipio, también con la documentación obligatoria, DNI y algún carnet de conducir que hayan sacado anteriormente, o bien la tarjeta del grupo sanguíneo original. Se les entrega las planillas, como a cualquier otra persona, pero también le entregamos una hojita, una declaración jurada, para que ellos lo puedan llevar a su médico personal de cabecera y, bueno, que su médico, obviamente, lo pueda completar. Posterior a eso, ellos se pueden acercar en las oficinas y, bueno, rinden también un examen escrito, sí o sí, es obligatorio para todo el mundo, rinden un escrito y, posterior a eso, hacen una práctica de manejo también. O sea, por más que sea una renovación, los adultos mayores sí o sí realizarán una práctica de manejo. Eso es obligación que lo hagan porque los exámenes escritos, la mayoría rinden bien, con los chicos, rinden bien, pero en la práctica es totalmente diferente. Entonces, bueno, cabe destacar que quizás si rinden bien el escrito, creemos que la práctica también lo van a hacer bien. Pero, bueno, no pasa, no suele pasar muchas veces. Pero sí, es importante destacar eso, que una práctica de manejo hacen los mayores. ¿Marce? ¿Eh? ¿Marcelo? Bien, no, nosotros... Sí. Sí, sí, me escuchan. Bueno, desde aquí nada más, excelente la explicación, la predisposición y leer a conocer lo que es el paso del trámite a lo que es el examen teórico y práctico. Y me parece que todas las consultas han sido evacuadas. Si no tienen nada más ustedes, chicos, para preguntar, agradecer a Moni por estos minutos. Muchísimas gracias por la predisposición. Muchas gracias. Y, bueno, cuando gusten, tengan alguna duda, siempre de, ya que tenemos la oportunidad de hablarle a la población, a nuestra ciudad de Mortero, alrededores, porque también están las colonias que corresponden a Mortero, vienen, solicitan su licencia de conducir en nuestro municipio, de, bueno, cualquier inquietud que tengan, les pedimos, por favor, que se acerquen. Estamos atendiendo al público. Cabe destacar también, y quiero destacarlo, que la dirección de inspectoría, desde el primer momento en que se declara la pandemia, no se paró nunca, siempre se trabajó, siempre estuvo abierto. Inclusive estuvimos un mes nada más sin poder emitir licencias de conducir, pero después lo pudimos acomodar porque, bueno, teníamos mucha demanda. Y, bueno, gracias a Dios se pudo trabajar normal. Pudimos trabajar absolutamente normal. Y, bueno, acérquense, que la gente se acerque con las dudas y las no dudas. Y, bueno, serán atendidos de la mejor manera, porque, bueno, queremos que la gente vaya a la inspectoría, a las oficinas de carnet, y se vayan bien de ahí, ¿no? O sea... A ver, no hables que se obligan. Nosotros cada vez que nos acercamos hay mucha gente que los atiende muy amablemente. Hay que decirlo también. Hay que decirlo y... Es importante que sepan nosotros, porque, bueno, más allá de que sea un área complicada, todo el mundo sabe que es un área muy complicada. Tenemos varios puntos donde, bueno, lo estamos viendo, porque, bueno, aparte de ver todo lo que es carnet de conducir, se hacen otras cosas también. Y, bueno, tratamos siempre de que la gente llegue y se vaya bien de nuestras oficinas. Muchas gracias. No, por favor, tengan buen día. Por favor. Chicos, desde la oficina de inspectores de nuestra ciudad con Mónica Mancilla, respecto a lo que son los trámites y ese paso a paso, bueno, y todas las consultas, que de alguna manera es reflotarlas o volver a aconsejar a todos los solicitantes, una vez que se acerquen aquí a la dirección de inspectoría. Trámites, y detrás mío donde se realiza el examen teórico, donde tiene que venir Cristian en los próximos días. Ahí está, ahí está. Ahí el ingreso, ya para que vaya conociendo cómo es la cosa, el amigo Cristian. Gracias, Marcela. Gracias, Cristian. Muy valioso, por supuesto. Ya regresamos. Ahí está. Bueno, también muchas consultas en torno a lo que es el tema de la edad, a veces, porque he generalizado el tema o a veces la reflexión, ¿hasta cuándo lo van a dejar manejar? Claro. O el mínimo también, es muy jovencito, es muy chiquito, todavía no puede, se le da permiso. Bueno, sí, eso es un poquito más, ya... Más estricto, capaz. Sí, es más limitante, si se quiere. Pero por lo que entendí, por lo que dijo Mónica, tiene que ver, la mayor limitación pasa por el tema de salud. Exacto. Es decir, si hay limitaciones desde el punto de vista de la salud, bueno, va a tener menos chances de acceder al registro. Posibilidades. Pero después, si cumplimenta el tema de salud, el tema del teórico. Teórico y una práctica también. Y la práctica lo hace bien, entonces, porque a veces nos encontramos con noticias que hablan de gente de 75, 80 años y más al volante, bueno, y surgen estas reflexiones. Exacto. Como que es, de la mano de la edad, es como que viene toda otra carga de información, quizás desde el prejuicio también, muchas veces. Entonces, bueno, esto es lo que ofrece el marco legal, después cada uno puede opinar como le parezca. Y bueno...